El gobierno municipal, por este gran gesto de homenaje póstumo, un gran personaje que en vida fue un conservador de la cultura chiquitana. En su momento fortaleció algunas deficiencias que tenía nuestra cultura. Lo mencioné también en la casa de bastón. Porque también ahí lo esperó con mucha tristeza y dolor como lo vive la familia. Ha convocado, lo ha llamado a un lugar especial porque fue un hombre humilde, muy bueno, que mucha gente lo conoce y fue un referente de nuestra cultura chiquitana. Muchas gracias por este gran homenaje que le rinden a Don Juancito. Y que la familia presente le quedamos muy agradecidos. Gracias y debo dar públicamente también el agradecimiento a todas las instituciones que nos hicieron llegar sus condolencias. Entre ellas, nuestro gobierno moral, como comité cívico, asociación de ganaderos, fraternidades, José Sanajitz, amigos y amigas que tuvieron el gusto de compartir con nosotros. Un Coachito. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?